¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, primero que todo les voy a pedir disculpas por la voz. Estoy un poquito afectada, un poquito resfriada. Bueno, yo creo que muchos andamos así, pero me siento muy bien. Así que vamos a seguir cocinando, solo que con la voz un poquito diferente. ¿Está bien? Bueno, vamos a contarles qué tenemos para esta semana. Como es la semana del Día de la Madre, vamos a hacer recetas especiales para celebrar con mamá o con nuestra abuelita, con nuestra suegra, en fin, con todas las mamás que están cerca de nuestra familia. Vamos a hacer hoy la casata de Daniela. Para mañana tenemos un arroz con pollo a la marinera. Es un arroz con pollo y calamares. El viernes tenemos los cupcakes Bárbara. Estas son dos recetas de mis hijas. Si ustedes están viendo, hoy hacemos la de Daniela y el micro la de Bárbara. El hueve, las pechugas a las frutas. Y el viernes les tengo una gran sorpresa. El propio Día de la Madre va a cocinar mi mamá. Sí, ustedes me han preguntado muchísimo que la quieren conocer. Ya muchos la conocen, pero que la quieren ver. Porque siempre me oyen a mí hablar de recetas que ella me ha enseñado. Así que vamos a hacer el queque mamá. Ese queque que siempre nos gusta llegar a mi mamá para tomar cafecito. Así que esta es nuestra propuesta de la semana. Vamos a empezar entonces con la casata de Daniela. Y ahora veamos el premio del día. Y para esta semana les tenemos a todas las madres este regalo de nuestra promoción 900. Tenemos la batidora KitchenAid. Pero además Royalty Line les está regalando el juego de cuchillos con su base giratoria. Y el juego completo de ollas. Llame ahora al 9008-131-131. Aprovechemos esta oportunidad. El próximo lunes estaremos dando el nombre del ganador. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Esta receta la vamos a dividir en dos partes. Lo que es la pasta y luego la crema. ¿Está bien? Vamos entonces ahora, necesitamos huevos. Tengo las 5 claras, las batimos. Vamos a ponerle entonces un 4 cucharaditas de sal a las claras. Y cuando crezcan voy a agregarle 5 yemas, 1 ovo. Ahora vamos a agregar las yemas. Tengo también media taza de azúcar. Continuamos batiendo, ¿verdad? Que voy a comenzar a agregar en forma de lluvia. Esta pasta se parece, ¿se acuerdan? A la que hicimos hace unos días con el posto encantado. Solo que ahora van a ver la variación que vamos a hacer. Ponemos también una cucharadita de vainilla. Y voy a batir por unos 5 minutos más. Mientras tanto vamos a una pizca de motivación, ¿me parece? La vida es como andar en bicicleta. Para tener equilibrio, tienes que mantenerte en movimiento. Muy bien, ahora después de esa importante pizca de motivación, recuerden que a una taza de harina le poníamos una cucharadita de polvo de hornear. A este batido, que vean que está bien, bien esponjoso, bien espumoso, es lo que quiero que vean. Vamos a comenzar a agregarle la taza de harina con la cucharadita de polvo de hornear, pero lo agregamos cernido, ¿verdad? Y vamos envolviendo, no revolviendo, sino con movimiento envolvente, que recuerden, ya se lo voy a hacer más claro. Que sería, cortando en el medio y envolviendo, cortando en el medio y envolviendo. Hasta que no veamos pedacitos de harina, porque ese pedacito de harina que se queda ahí, a la hora de ponerlo en la cazoleja y llevarlo a hornear, se va a ver. Entonces tiene que quedar bien, bien incorporado, ¿ve? Bien desde el fondo, envolviendo. Para no perder el volumen. Por aquí ya tengo la cazoleja preparada, es una cazoleja grande. Ahora les voy a dar las medidas aproximadas, no tiene que ser igualito, sino algo parecido. Está engrasada. La forré con papel encerado o papel parchment, volví a engrasar y enharinar. Y tengo el horno precalentado a 350 grados. Voy a poner la pasta. Y llevamos al horno por 20 minutos más o menos. Yo voy a hacer eso, mientras tanto, los dejo a ustedes con nuestros patrocinadores. Ya casi regreso. Bueno, vean cómo salió a la pasta del horno. Les cuento que estuvo 16 minutos. Por eso mejor pongan de 15 a 20. Cuando ustedes la ven así doradita como esta, es el momento de sacarla. Entonces aquí tengo una toalla para volcar inmediatamente. Muy bien, ahora este papel, el parque, es tan bueno que vean que se quedó la misma cazoleja. No hay ni que quitarlo. Entonces recuerden que estando aún caliente, vamos a ayudarnos con la misma toalla a enrollar. Y así lo dejamos para que se enfríe. Y luego vamos a ponerle dulce leche y cortamos las tajadas de la casata. Ahora, mientras se enfría, vamos con la segunda parte que sería la crema. Acá tengo entonces 360 gramos de queso crema. Lo ponemos aquí en este tazón. Voy a poner también una taza de azúcar. Y mezclo muy bien. Mezclamos muy bien para suavizar el queso crema y que el azúcar se disuelva en el mismo queso. Entonces 360 gramos de queso crema y una taza de azúcar. Voy a ponerle también ralladura de cáscara de limón. Una cucharadita. Para darle ahí un poquito de aroma. Cítricos. Y ahora, vean. Aquí tengo un cuarto de taza de agua. Y voy a disolver acá una cucharada de gelatina pura. Y aunque sea casata y lo vamos a llevar a congelar, la gelatina le da una consistencia muy rica a la crema. Entonces en un cuarto de taza de agua disuelvo una cucharada de gelatina pura. Y lo llevo al horno de microondas de 20 a 30 segundos. Entonces para luego mezclarlo al queso crema. Pero vamos despacio. Aquí tengo. Pueden usar crema dulce bien fría para hacer chantilly. O bien el whip topping con 60 tips. También está bien frío. Lo pongo en la batidora porque esto es lo que queremos. Esa es la crema chantilly, ¿verdad? Usan crema dulce bien fría o bien whip topping. También hay hopla y otros que perfectamente pueden utilizar. Batimos hasta tenerlo como crema chantilly. Y en este caso que estoy usando whip topping hasta que marque formas. Bueno, hagamos una cosa. Mientras se baten el whip topping vamos a una pausa para venir con la gelatina derretida. Y ya casi está listo para comenzar a armar esta casata que está ya lo mejor. Ya casi regreso. Bueno, ahora sí. Vean, por acá tengo ya la crema batida. Batida, vean que rico que queda muy topping, queda con una consistencia perfecta. Tengo la gelatina derretida. Tengo una lata de melocotones que lo escurrimos. Aquí tengo el almíbar que lo vamos a utilizar. Los melocotones picados en trocitos y reservé dos para decorar. Vean lo que hacemos. A la mezcla de queso crema, la teníamos por acá, voy a ponerle el almíbar completo de los melocotones. Y ahora vamos a comenzar a incorporar también con movimiento envolvente la crema chantilly. Vean que estos son los postres que hacemos para ocasiones especiales. Son un poquito, no complicados, pero un poquito más elaborados que los que hacemos durante el año, ¿verdad? Postre muy sabroso para compartir con mamá. Recuerden que el miércoles también vamos a tener los cupcakes, que están riquísimos. Y Patsy de Tips nos va a enseñar. Ana Bárbara nos va a hacer los cupcakes y Patsy nos los va a decorar. Así que tenemos la receta completísima. Los voy a incorporar aquí, siempre con movimiento envolvente. Bien, aquí terminé de incorporar el mejor combatidor de globo, más fácil. Y vean qué rica que queda esta crema. Deliciosa, ¿verdad? Muy bien. Ahora, le voy a poner la gelatina que teníamos disuelta. Como les dije, este no es un postre de cuajar, sino va a congelar. Lo que pasa es que la gelatina le va a dar una textura deliciosa cuando está congelada a esta crema. Y vamos entonces a agregarle los melocotones que teníamos picados en trocitos. Es un postre bastante grande, ya van a ver. Muy bien, así tenemos la crema. Nos vamos a la pasta, que la teníamos arrollada. Vamos a cortar todas las orillitas, porque recuerden que quedan un poquito tostadas. Entonces, se apartan. Y ahora, tenemos dulce de leche. Vamos a ponerle. Y arrollamos de nuevo. Ven, la vez pasada esta pasta la utilizamos para cortar en cuadros, recuerdan, o en redondeles. Esta la vez la vamos a hacer como arrollado. Eso sí, deben anotar ahí que la pasta no les puede dorar, porque si dora, no la pueden arrollar. Si la van a usar para arrollado, tienen que estar como 15 minutos nada más en el horno. Recuerden que esta misma pasta, si ustedes la dejan en el horno más rato, van a terminar teniendo unos deliciosos rosquetes, ¿verdad? Como les expliqué el otro día. Que la sacan, digamos, la sacan a los 20 minutos. La cortan en cuadros, la regresan al horno, hasta tostar como rosquetes. Bueno, ahora sí, voy a arrollar. Siempre ayudándome de la toalla. Bueno, continuamos con nuestra casata Daniela. Ahora, vean el molde, es un molde de pan, ya también les voy a dar las medidas para que lo tengan. Vamos a forrarlo con plástico. Vamos a poner en el fondo una capa de arrollado. Así. Hasta que cubramos todo el fondo. Luego vamos a poner encima crema de malocotones. Y de esa manera vamos a alternar capas. El plástico es para ayudarnos cuando esté congelado, para poderlo desmoldar con facilidad. Esta primera capa, la que cuesta un poquito, porque es la que nos ayuda a sostener el plástico. Ya después es ir poniendo nada más. Aquí ponemos otra. Claro que esta capa va a depender, la cantidad de tajadas, del tamaño del molde. Aquí yo le puse 10. Muy bien, ahora. Vamos a poner la deliciosa crema de malocotones. Entonces, el arrollado lo vamos a dividir en unas tres capas. Cubrimos bien. Voy a poner otra capa de arrollado. Bien, ya puse entonces la segunda capa de tajadas de arrollado con una espátula. Vamos a presionar. Ya se pueden imaginar esto congelado, ¿verdad? Qué rico. Ponemos la segunda parte de la crema, luego tajadas de arrollado y terminamos con crema. Entonces, vieron, son tres capas de tajadas de arrollado, que serían 30 tajadas. Del arrollado lo partimos en 30. Y tenemos también tres capas de crema. A mí me encantan, siempre se los he dicho, los postres congelados. Hoy, el lunes, este postre lo podemos hacer perfectamente desde hoy. Que para el viernes celebramos el Día de la Madre y está perfecto. Entonces, ya ese día nos dedicamos a otras cosas, ¿verdad? Muy bien. Aquí tengo las otras diez tajaditas ya cortadas. Las coloco. Y si quieren, vamos a una pausa. Y ya casi venimos. Bueno, continuamos con nuestra casata Daniela. Pusimos la última capita de tajadas de arrollado. Presionamos y ahora vamos a poner todo lo que nos queda de la crema melocotones. Y así vamos a llevar a congelación. Tiene que estar por lo menos unas seis horas, ¿verdad? Para desmoldarlo. Mínimo seis horas y hasta quince días o más en congelación, ¿verdad? Muy bien. Ahora hagamos una cosa. Yo lo llevo a congelación y mientras tanto ustedes revisan su lista de ingredientes. Para la casata Daniela necesitamos cinco huevos separados. Media cucharadita de sal, media taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, una taza de harina y una cucharadita de polvo de hornear. Para la crema vamos a necesitar 360 gramos de queso crema, una taza de azúcar, una cucharadita de ralladura de cáscara de limón, un cuarto de taza de agua, una cucharada de gelatina pura, una taza de crema dulce fría o whip topping, una lata de melocotones, el almíbar de los melocotones. Luego necesitamos, puede ser como una taza o quizá menos de dulce de leche para el arrollado. Amigos, ahora quiero hacerles la recomendación del juego de cuchillos que tanto me preguntan, los de colores con el imán para mantenerlos así tan prácticos en la cocina. Quiero recordarles que son de Royalty Line y son distribuidos por The Casa. Y también les voy a recordar el teléfono de casa para que llamen ahora mismo, 8412-4447. Porque no tienen muchos, ya me han dicho que han vendido muchos, así que para ir a la madre, aprovechen y llamen ahora. Bueno, y en nuestra mesa de presentación tenemos nuestra casata Daniela. ¿Verdad que está deliciosa? Les recomiendo que la hagan porque van a disfrutarla muchísimo. Bueno, y ahora vamos a nuestro calendario de recetas. Porque para mañana tenemos un suculento arroz con pollo a la marinera. Especial también para este almuerzo del Día de la Madre. Ahí lo están viendo, queda delicioso. Bueno amigos, que Dios los colme de bendiciones. Muy contenta de poderles regalar una nueva receta. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!